Después de la sanción de la ley de impuestos internos, las empresas ya radicadas en la provincia empiezan a tener como insumo crítico y faltante la existencia de galpones. No había en la ciudad establecimientos industriales preparados para recibir este crecimiento de la industria. Es así que nosotros suscribimos un acuerdo de colaboración con la empresa Ñusa y a cambio de eso la empresa nos pagaba un alquiler en insumos para educación. Abrimos al llamado de un concurso a otras ofertas en relación a ese aprovechamiento de lo que para nosotros era un edificio insignia de lo que había sido el proceso de la pérdida de la industria a poder ponerlo nuevamente en funcionamiento con generación de puestos de trabajo. Finalmente se adjudicó el concurso de iniciativa privada a la empresa Ñusa y la empresa reconvertía ese galpón al desarrollo de notebooks y netbooks con generación de puestos de trabajo genuino en relación a industria electrónica y a cambio de ese inmueble le entrega a la provincia llave en mano una escuela, un gimnasio con determinadas características técnicas y en los mismos valores, tasados por un comité de tasación imparcial y un jardín de infantes en una zona ampliamente necesitada. Ver lo que es la reconversión de la planta, de lo que fue. Sí, de lo que era. Yo cuando vine tenía el piso de tierra, muerto de frío. Y ver esto ahí, así, con usted acá te digo que emociona. Emociona. La verdad que me da gusto trabajar así. Sí, ¿qué te parece? Y bueno, pero es más, nosotros mismos tenemos que evolucionar en la forma de trabajar y con las herramientas que trabajamos porque si no, no podría montar a la acción de esta tecnología. Sí, claro. Creo que la planta de SEM en esta ocasión se transforma en la insignia del cambio, del paradigma de un Estado que se retira, un Estado que vuelve, que genera trabajo, que pone en la industria y en la generación de puestos de trabajo el eje de su propio desarrollo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué pones vos aquí? Los formadores, las bases, los certificados. ¿Cómo están? Por tu imagen. ¿Cuánto hace que estás trabajando acá? Estoy hace seis meses. ¿Contento? Muy contento. ¿Te gusta? Sí. Me alegro. El 14 de noviembre se va a inaugurar la planta de SEM, va a venir por sexta vez en cuatro años la presidenta de la nación a nuestra provincia. Cada vez que estuvo aquí fue una oportunidad de un anuncio relevante y en este caso lo es. Y hoy hay más de 400 trabajadores en dos turnos trabajando en la fabricación de televisores y probablemente vamos a tener en unos meses más más de mil trabajadores en esta misma planta en lo que para todos nosotros es el símbolo de un cambio de paradigma. Si alguno daba vuelta un electrodoméstico a su casa quizá viera en la chapita que decía que había sido fabricado ese microondas, ese equipo de audio en los años 90 en algún momento en Tierra del Fuego. Y bueno, eso había dejado de pasar con la importación. Y volver a hacerlo y además con la bandera de la provincia siempre emociona.